¡Feliz Día de la Enfermería! Unidos en una sola voz te decimos Gracias por estar con nosotros cada día, en todo momento y cuando más te necesitamos Gracias por brindarnos tu conocimiento, comprensión, compañía, apoyo y cariño Gracias por realizar una labor invaluable que hoy merece el reconocimiento de toda la comunidad poli Sabemos la difícil tarea que es ocuparse de otros Por eso desde Recursos Humanos hoy queremos darles las gracias por cuidar de nosotros y de nuestras familias ¡Feliz Día! Les agradecemos en el Día de la Enfermería a todos ustedes, enfermeros, enfermeras Por la labor tan importante que están cumpliendo para nosotros Cuidando nuestras vidas en circunstancias tan difíciles como las actuales de pandemia, de paro En la que ustedes mismos exponen sus vidas por cuidarnos a nosotros Por eso de parte de toda la familia poli, muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!